Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con el primer remedio para la bilis Música Acabe con dificultades biliares poniendo en práctica un remedio elemental Tome un puñado de hojas de boldo, otro de acacia y otro más de ruibarbo Después de esto haga una infusión con un pocillo de agua y beba tres tazas diarias durante dos semanas Y con esta infusión ya no tendrá más por qué quejarse de inconveniencias biliares Así que ya lo sabe, para la bilis hay un remedio muy efectivo que tiene que ver con hojas de boldo, acacia y ruibarbo Va a ser una infusión en un pocillo de agua, va a beber tres tazas diarias Y durante dos semanas ya no tendrá más problemas con la bilis si lleva este remedio constantemente Así que bueno, esperamos les haya servido este remedio, esperamos les haya servido el video Si ha sido así no olviden suscribirse a Remedios Caseros, es totalmente gratuito Y todas las personas son bienvenidas a este canal Les mando un gran abrazo, ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!